Y constantemente nos va quedando material pendiente, es por ello que estamos compartiendo lo que fue la entrega de premios del torneo de Udgra, que tuvo una gran concurrencia y que bueno, me decía, lo teníamos pendiente. Con ellos vamos a aprovechar para comentarles que es lo que pasó este fin de semana en el Clómar del Plata de los Acantilados, donde se disputaron 36 hoyos medal play y en la categoría caballeros scratch resultó ganador Hernán Martínez, con un total de 152 golpes. En Damas Scratch ganó Adriana Inda con 169 en 0 a 9, José Luis Michel Torena con 138 segundos Héctor Domingo Vega. En 10 a 16 el ganador Leonardo Tamburini con 135 segundos Juan Antonio Conforti. En 17 a 24 ganó Alberto Melano con 140 y segundo Tomás Lastra. En 25 a 36 Luis Gasparri ganó con 142 segundos Juan Carlos Mussoni. En cuanto a las damas, que estarán celebrando su día en el transcurso de esta semana, en 0 a 20 ganó María Graciela Balado de Berri con 150, segunda Sandra Azar. En 21 a 36 la ganadora Esther Gasparri con 143, segunda Ana Paula Maíquez con 144 golpes. A partir del 7 de este mes continúan los torneos de damas para jugadoras con o sin handicap. También los horarios del club han variado, de lunes a viernes de 7.30 a 19, los fines de semana y feriados de 7.15 a 19.45. El driving estará cerrado los lunes. La escuelita de menores vuelve al horario de invierno, solo los fines de semana. Para el próximo fin de semana se estarán disputando 36 hoyos medal play. Esto es en cuanto a la actividad que se desarrolló este fin de semana en el club Mar del Plata Los Acantilados, mientras compartimos las imágenes correspondientes a la Copa de Oro de Profesionales Senior que organizó UDGRA. Allí estaba presente el señor Luis Barrio Nuevo, quien hizo entrega de los premios. Y realmente una muy buena presencia de socios, de amigos. Cosa extraña, cuando normalmente se menciona la entrega de premios a los ganadores, algunos no están. En esta oportunidad no faltaba absolutamente nadie. Colmado el salón en la entrega de premios. Allí don Héctor Borgondo de la Edría La Veneciana, que se llevó su categoría y tenía una alegría enorme. Vayan las felicitaciones para Héctor que le pone todo, todo el empeño, porque realmente ha descubierto que el golf es toda una pasión. Bueno, y después una reunión que finalizó obviamente con un muy buen servicio gastronómico a cargo precisamente de la gente de UDGRA, que bien sabe. Del mismo modo, como les decía hace instantes, en este tema del material pendiente nos quedó también, porque ha habido tantos torneos seguidos, importantes. El último fue el Abierto del Sur y nos quedó pendiente la entrega de premios de la Gainza Paz. Porque Oyo Nuno siempre está en todas las entregas de premios, porque cuando se llevó a cabo la Gainza también se llevó a cabo la de UDGRA, pero nos desdoblamos porque siempre queremos compartir todo el material con nuestra audiencia. Así que estamos con esta entrega de premios y también voy a aprovechar aquí para contarles qué es lo que pasó el fin de semana en el Mar del Plata del Club. Se disputó el premio Aurelio Moro Castañón, 36 hoyos Medal Play y en la categoría Scratch el ganador fue Patricio Mirabé con 155 golpes, seguido de Simón Isach con 169, Ricardo Devoto 171. En la categoría de 09 también ganó Mirabé con 143, segundo Isach con 153, igual score para Ricardo Devoto. En 10 a 16 ganó Hernán Elena con 145 golpes, segundo Matías Landi con 146 y tercero Hugo Piñata con 147 golpes. Igual score para George Rodríguez Consoli. Estamos hablando del premio Aurelio Moro Castañón, 36 hoyos Medal Play. La categoría de 17 a 24 se la adjudicó Carlos Liusa con 145 y segundo Enrique Barrera con 147 golpes. Tercer lugar para Fernando Piantoni con 148 y en 25 a 36 ganó Joaquín Mirabé con 159, segundo Alfredo Bolí con 163 golpes. En cuanto a la categoría damas, scratch, la ganadora fue María Gabriela Torre con 182, mientras que en 09 también gana Gabriela Torre con 162. En 10 a 16 la ganadora fue Adriana Slavin y en 25 a 36 la ganadora María del Pilar Rodríguez Consoli. Hubo actividad en cancha nueva, el sábado hubo un swift take que ganó Juan Miguel Bisset con 67, segundo Eduardo Montelli con 70. El domingo otro swift take que fue ganado por Juan Miguel Bisset también con 70 y segundo Manuel del Carril con 71 golpes y la tercera ubicación para Juan Baliaco con igual score. ¿Qué se viene? ¿Qué hay para el próximo fin de semana? Le cuento que en cancha nueva habrá swift take y en el caso de cancha vieja se juega un forbol americano Yacht Club Argentino. Allí los resultados de la actividad con las imágenes correspondientes a la entrega de premios de la ganiza Paz y demás premios que se entregaron. Jesús Montenegro allí lo vemos que le fue realmente muy muy bien anduvo Jesús en Chacabuco también este fin de semana, finalizó en la segunda posición, perdón, finalizó en la cuarta posición. En caballeros primero fue Julián Fedele, segundo Marco Montenegro de Necochea, tercero Juan Iturra, cuarto Nicolás Moyano, Jerónimo Carmodi y Jesús Montenegro. Y en damas la ganadora fue Sol Maribel Herstedtner, segunda Fabiana Yu, tercera Ana Pérez Altuna. Cuarto lugar para Faustina Pebe. Esta fue la fecha que se disputó en Chacabuco. Golf Club, la primera del ranking argentino de menores de 15 años. Grupo Balastro, tradición y liderazgo en productos de mar, siempre junto a los niños y la juventud en el deporte. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Heladería La Veneciana, 40 años comprometida con el gusto de sus clientes. En Mar del Plata, Primas y Hotel, confortables apartamentos de uno y tres ambientes, restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata.